Para la gran mayoría de nosotros va a comenzar las vacaciones. Y las vacaciones es un momento muy particular para que no pasemos de trabajo al no trabajo, sino para que de verdad desconectemos y descansemos de verdad. Y para descansar de verdad lo que hay que volver es a las raíces del amor. Por eso recuerdo que San José María nos decía, hijos míos, procurar descansar en Dios, haciendo nuestra oración, abandonándonos en él. Además tenemos que contemplar. Es una maravilla ese contemplar al Señor en la Eucaristía, contemplar a Cristo en la cruz, contemplar una buena obra de arte, contemplar un paisaje, contemplar la familia que tenemos, contemplar las personas que nos quieren, aprender ese arte de contemplar, de parar los relojes, de parar el móvil. Porque estamos en una época que se dice que contemplamos poco. Pero yo creo que contemplamos mucho, porque contemplamos la televisión con una cantidad de series tremendas. Contemplamos el móvil más que el tiempo que hacemos de oración. Lo que hace grande una persona es la contemplación que hace, el tipo de contemplación. Y al tener, y al contemplar, y aprender a amar de esa manera, se nos abren nuestros corazones y descubrimos a las demás personas como son. Y aprendemos a querer llamarlas. Por eso, el mejor descanso en el verano es redescubrir el amor, el amor a Dios y el amor a lo demás, volver a las fuentes, descansar en Dios y veréis qué paz y qué gozo y qué alegría. Que lo paséis muy bien. Un saludo muy fuerte y hasta la próxima. He querido grabar aquí, a oscuras con luz natural, para que contemplemos mejor lo que es San Juan del Hospital. Chao. Un saludo muy fuerte y hasta la próxima.